Presentamos este esfuerzo conjunto de los seis ayuntamientos de la isla y el cabildo de Fuerteventura que hemos decidido llamar fuerte por naturaleza también a sugerencia de uno de los concejales que nos ha acompañado en este recorrido de la elaboración de los planes de sostenibilidad turística en destino. Esto es una convocatoria que ha lanzado el Ministerio en colaboración con el Gobierno de Canarias y que cuando llegamos al Gobierno Insular estaba abierta, apenas quedaba un mes para presentarnos a esa convocatoria por lo cual les agradezco el sobreesfuerzo que han tenido los ayuntamientos y que ha hecho el personal de la consejería, de todas las consejerías entre departamentos para elaborar estos planes de sostenibilidad turística en destino que el año pasado presentamos uno desde la Reserva de la Biofera pero que finalmente no superó el corte por lo cual el esfuerzo y el reto era mayor. Lo que hemos intentado desde el minuto uno desde la Consejería de Turismo es restablecer el diálogo entre administraciones y tener un diálogo permanente con el sector turístico de la isla de Fuerteventura pero también poner el conocimiento que hay en esta isla de Fuerteventura al servicio de los municipios y del propio cabildo, en definitiva de los majoreros. Fuerte por naturaleza lo que tiene son cuatro objetivos principales en un objetivo general que es impulsar el crecimiento turístico sostenible de la isla de Fuerteventura mediante una especialización inteligente del destino. ¿Esto qué significa? Pues estimular la demanda turística mediante una promoción del destino segmentada, inteligente y con gobernanza colaborativa, es decir, en diálogo constante no solo con los ayuntamientos sino también con la sociedad. Integrar las nuevas tecnologías como método para promocionar el destino. Como ustedes bien saben, durante todo este tiempo hemos estado defendiendo cambiar el lenguaje de la promoción de la isla de Fuerteventura y adaptarla al siglo XXI. Y esto lo vamos a conseguir si finalmente la isla de Fuerteventura llega a estos planes de sostenibilidad turística en destino y somos beneficiarios de esta subvención. Lo que se pretende es incrementar la resiliencia del destino, esta palabra que está tan de moda, mediante la especialización y la diversificación turística y también aumentar y la puesta en valor de nuestras playas. Pero no nuestras playas en el sentido de seguir siendo un destino turístico de sal y playa únicamente. Lo que perseguimos es que lo que nos ha conquistado, lo que han conquistado nuestros mercados emisores, las playas, sean ese reclamo de diversificación también en la oferta de empleo y que a través de las playas conectemos la Fuerteventura de la costa con la Fuerteventura del interior. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo también en intentar promocionar el interior de la isla de Fuerteventura que hemos descubierto durante toda esta pandemia, también los propios majoreros y los que nos visitan, que la han puesto en valor y ahí están las distintas redes sociales o incluso el incremento que estamos teniendo en el auge del turismo rural. Si somos beneficiarios de esta subvención que concede el Gobierno de Canarias y el Ministerio, el cómputo total son 5 millones de euros donde el Cabildo de Fuerteventura invertiría el 33%, 1.600.000 euros, el Gobierno de Canarias 1.600.000 euros, otro 33% y el Gobierno de España 1.600.000 euros. Es decir, estamos hablando de que el plan podría abarcar o lo que pretende Fuerteventura es solicitar a las administraciones que se invierta en esta isla en la modernización del producto turístico de la isla de Fuerteventura un total de 5 millones de euros entre las anualidades del año 22 y 24. Presentamos hoy, 14 de mayo, finalizado el plazo de presentación de este primer plan, en junio el Ministerio y el Gobierno de Canarias resuelven de entre todos los planes presentados cuáles se adaptan a las exigencias del Ministerio. En los convenios estaríamos hablando de firmarlos en octubre y la financiación estaría disponible a partir del mes de noviembre, diciembre. Eso no quita para que de todo lo que estamos hablando aquí, como digo, se sucederán distintas convocatorias. Ya tenemos anunciadas en el Boletín Oficial del Estado los planes de resiliencia turística, en los que también vamos a concurrir, siempre, como digo, como eje central, el Fuerte por Naturaleza. De ahí que tengamos muy presente este plan como eje sobre el que después nos vamos a mover en las distintas convocatorias que salgan del Ministerio y del propio Gobierno de Canarias. Hemos trabajado codo a codo los seis municipios de la isla y que es, por lo menos lo que yo he vivido, el primer proyecto donde se ha compartido y se ha debatido por parte de los municipios con la consejería y con la aportación de los dos organismos que también apuntó la consejera para conseguir ese avance en la isla de Fuerteventura y que todo esto significa la unidad y el diálogo que también adelantaba la consejera. Por parte de la Oliva, venimos trabajando hace tres meses en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Oliva. Las propuestas que elevamos se adaptan a los ejes que recoge el propio plan y lo que pretendíamos era añadir o aportar nuestro granito de arena y conseguir que la protagonista de este proyecto fuera, y además con mayúsculas, la isla de Fuerteventura. Para el municipio de Antigua, nosotros también, como el municipio de La Oliva, hemos hecho encuestas con la participación de la ciudadanía y los empresarios y hoteleros de nuestra zona. Y que vamos a, junto con el Cabildo, pues tenemos varias líneas de actuaciones. Actuación 1, pues es la estrategia para mejorar la movilidad sostenible en Caleta de Fuste, y tenemos ahí varias acciones en que queremos trabajar ahí. También en la línea 2, un plan de estrategia para mejorar la estética de Caleta de Fuste con varias acciones. Uno de estos es mejorar la entrada de nuestra zona turística llegando desde el norte y desde el sur también. Y un plan de entrega de mejora de senderos y de turismo activo. Desde nuestro departamento de turismo llevamos desde el año pasado y aprovechando el tiempo durante el confinamiento, etc., para mejorar todos nuestros senderos de nuestro municipio. Y sería una de las cosas que vamos a también, por nuestra parte, presentar en futuro, que ya lo tenemos el app listo para usar con seis nuevas rutas de senderos. Nosotros también hemos presentado nuestro propio plan de sostenibilidad turística con unos objetivos concretos, con una apuesta en valor, como nuestro propio nombre también indica, de estos recursos turísticos. Le hemos nombrado también, le hemos puesto un nombre a esta campaña de Puerto en Valor, a estos planes de sostenibilidad turística en destino que también ha estado elaborando Puerto del Rosario y con lo que hemos estado trabajando. La cantidad que hemos solicitado al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, para poder llevar a cabo nuestros planes de sostenibilidad turística en destino, ronda los cuatro millones de euros, en cuatro ejes también bastante marcados y en sintonía también en la mayoría de ellos, en la mayor parte de ellos con los propuestos por la Consejería de Turismo del Cabildo Insular y nos hemos centrado, como comentaba, en estas cuatro actuaciones concretas. Puerto del Rosario como destino turístico inteligente. Como todos sabemos, Puerto del Rosario ha sido el municipio pionero en la isla de Fuerteventura que se ha adherido a esta red de destinos turísticos inteligentes a través del Ministerio de Turismo y, bueno, nos adherimos ya desde mayo del año pasado y, bueno, pues como continuidad ya a la tarea que desde Segitur se ha venido realizando en la que hemos ido trabajando conjuntamente, pues proponemos un proyecto basado en la implantación de una red de puntos inteligentes que permitan a los turistas visualizar e informar sobre la oferta existente en el municipio, al mismo tiempo que recabar información sobre el uso de los recursos turísticos que hay en el municipio de Puerto del Rosario en sus diferentes poblaciones. Asimismo, hay otra segunda línea que trabaja la puesta en valor de valores etnográficos y culturales de la identidad majorera. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Guisguay, del campo majorero, de la cultura, del patrimonio cultural que tenemos en el interior, en nuestros pueblos, en nuestro campo rural del municipio. Para esta línea de actuación tenemos dotado alrededor de unos 400.000 euros en la rehabilitación de aljibes, pozos, maretas y gavias en un entorno único, como todos ustedes saben, de la isla de Fuerteventura. La tercera línea que tenemos es una línea de conocimiento, de movilidad también, a través de la adquisición de una guagua eléctrica que servirá como transporte turístico en el municipio, trazándose diferentes rutas para realizar visitas turísticas por el municipio. En especial, importancia y de ahí también la consonancia con el plan de sostenibilidad propuesto del Cabildo en relación con el producto de cruceros, con una dotación presupuestaria de un millón y medio de euros. Algunas de nuestras propuestas desde Tuineje han ido encaminadas a convertirse en un destino turístico inteligente y poder sumarnos a la red de estos destinos creados por el Ministerio de Turismo. Apostaremos por la digitalización del destino, por los sistemas de calidad turística, por los recursos para poder promocionar nuestro puerto como se merece. Seguiremos trabajando en esa ampliación del puerto y en las mejores condiciones de abrigo. Y sobre todo, incentivar el deporte. Una vez más, se demuestra que combinando el deporte con la promoción turística de la isla, saldremos adelante poco a poco. Al igual que mi compañera Sonia desde Puerto del Rosario, Tuineje también va a presentar un plan de sostenibilidad turística con objetivos concretos. En este caso, se llamará Tuineje en el centro del volcán, apostando por recursos rurales y espacios protegidos. Nos hemos centrado en cuatro líneas. Una de las líneas es Tuineje en destino turístico, basándonos en los puntos inteligentes que permiten información a los turistas a través de nuestra oferta existente. Otro de los puntos es acondicionamiento de rutas. Nos gustaría impulsar la ruta de los ingleses, esa ruta que tiene tantos acontecimientos históricos y van basadas en las fiestas juradas de San Miguel, fiestas declaradas de interés turístico nacional, que son las únicas en la isla actualmente. También nos gustaría poner en valor la singularidad botánica de nuestro municipio, con la recuperación del palmeral de Gran Tarajal. Y como no podía ser de otra manera, apostar por el binomio turismo-deporte. Como es tan acertado combinar el deporte y el turismo, apostamos por impulsar infraestructuras deportivas, con la puesta en marcha de un carril bici que une la localidad de Playita, donde se encuentra uno de los complejos hoteleros más importantes para nosotros en el municipio, con la localidad de Tarajalejo, donde se encuentra el otro complejo hotelero.